Hola soy Kaleño y estamos aquí otra vez en Viate Space 3 Vamos a seguir donde lo hemos dejado esta mañana Tengo una gana de jugar, he estado estudiando inglés En dos días tengo un examen Y ahora sabes esa sensación de Ya he terminado, ahora ya puedo gozar Y voy a gozar matando, venga ven aquí niños Tú que te pasa, eres autista Venga, ¡AH COÑO! Ven, 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 ven ¿Qué te ha pasado? Parecía que los estuviera activando Osea es así Kaleño Este se parece a Neo, ¿sabes? Está on fire ¡Hala moritos! ¿Estáis en los huesos chicos? No coméis ¿Estáis anorexicos perdidos? Joder, me cago en la puta Vamos a recoger todo lo que hay por aquí Abrimos aquí también Vamos al cofle ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Un botín pequeño, sí Vamos a coger los dos whatsapps Que les ven Vamos a cogerlo absolutamente todo No odiáis estos grupos que hace la gente de whatsapp Que son 15 personas Y son capaces de enviarte 200 mensajes En una única hora Dices, tío, suelta el puto móvil En serio, te va a dar cáncer o algo Pues yo tengo, de esos grupos tengo dos Así que el móvil se pasa al silencio todo el puto día Registro personal, Sam Ackerman Llevo 3 días en silencio Oculto en la oscultura Debo llegar a la radio y pedir ayuda Puede que haya un modo de evitarlos Si lanzo pequeños objetos Puedo... Puedo... Puedo hacer que vayan a investigar el... Claro ¡Ackerman! ¿Eres tú? ¡Oh dios! ¡De vuelo! ¡Vuelo! ¡Darme fresca! ¿Cómo? ¿Los bichos estos anoréxicos hablan? Pero tenía un bozarron en plan... Tío gordo, ¿sabes? Más bien... ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí, ven con papá ¡Hostia! Me lo he encontrado de cara ¡Otro! Joder, suerte que soy un tío rápido de reflejos, chicos ¡Oh! ¡Que me arranca la cabeza! ¿Eh? ¿Que hay dos? ¡Pero le estoy dando la A! ¡Le estoy dando la A! ¡Le estoy dando la A! ¡Hala! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Pues apuñetazos, menes! ¡A puñetazos! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¡Sí! ¡Coño! ¡Qué! ¡Que! ¡Señor infinitos! ¡Uno más! ¡Venga! ¡¿Por qué no?! ¡Si ya estoy aquí con la escopeta preparado! ¡Joder! ¡Menuda carnicería! ¡Esto parece en la rebaja! ¡Mate uno! ¡Mate uno y le vienen 20! Menudo cementerio hemos creado aquí, es que en serio, esto es por una foto, anda donde se aparecen los bichos Esto es para hacerles una foto, sabes, y subirlos aquí, pero algo Joder, por los bichos No se cansan, no, no, hijo, no ¿Qué hemos conseguido? Daño más dos, cargador menos uno ¿Por dónde hay que ir? Que funcione el buscador este, era mucho pedir Voy a dejar al bicho este ¿Qué coño pasa? Tío, no me asustes Es que me da miedo, ¿sabes? Hemos encontrado algo, un objeto, artefacto descubierto Dicho, cositas de que se coleccionan, que la verdad es que me da igual encontrarlas o no Vamos a ver Bueno, con la sala tamaño XXL, aquí puedes salir hasta un Peter Pan dando vueltas Conduitos de ventilación por allá arriba se han visto Anda, otro jueguecito de estos Qué bien, sí, les echaba mucho de menos Sí, qué bien Suerte, eh, que tenemos Vamos a ver Coño Vale, esto así Esto así Y este No, no, no Quería coger el de arriba Pedazo de pedazo de cacho de imbécil ¿Has visto? Si una vez sabes cómo funciona ¿Por qué tiene pinchos en la pared de esta? Qué puto gracia Vale, vamos Bueno, estamos a salvo, estamos a salvo Estabilizador No sé por qué me lo imaginaba Vale, ¿no sale nadie ahora? Venga, venid, que lo estáis deseando, venga, ¿dónde estáis?, ¿no? Bueno, recargo el estabilizador, vamos, anda, mira, uno más grande, ¡qué bien! ¡Amigo! Y ahí tiene que haber otro que sea doble, si no este nunca encaja, no vale, porque este lo es la lógica pura, que no hay bichos por ningún lado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si eres tan debilucho con ese mini brazo que llevas de juguete que parece el de Playmobil Es que, aunque la bala sea de un milímetro, te perfora, te traspasa y te hace de todo Da igual Lo he hecho bastante mal, pero bueno ¡Corre Forest! Vamos a la escalera, vamos para arriba, a ver si podemos parar todas estas maquinarias, porque como tenga que volver por aquí, me va a dar a ver, vale, una chatarra, aquí no hay nada, no, venga, vamos, a ver, llave de suministros, ¿Qué pasa? Historia de refuerzo médico ¿Se requiere traje de nieve? Se requiere traje de nieve Pues... puesto de traje, puesto de traje, supongo que me darán un traje de nieve aquí Vamos a ver mi traje de nieve El traje ártico se ha desbloqueado Cambiar traje Traje... ah, míralo, aquí está, traje ártico, pa' mí Pa' mí, pa' mi body, pa' mí, venga, póntelo Dejamos de ser... El... Como era John Shepard es de Stargate No, se llama Shepard igual Se llaman igual Qué cualidades, eh Vamos a mejorar el traje Vamos a ponerle... no puedo ponerle más resistencia, pero sí puedo ponerle más blindaje, así los biches ya no me hacen nada Nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada Perfecto, vámonos Ya está, tengo mi traje ártico y... Que sí, tengo mi traje ártico, chicos Vamos a avanzar Mensaje A ver qué dicen No Escucha, debes dirigirte a la instalación 1, ¿me oyes? Hay vidas en juego ¿Qué? Doctor ¿Qué vidas? ¡Dar de todos! ¡Ve allí, Sam! ¡Ya! ¡Sackerman! ¡Sackerman, no los dejes! ¡Lo intentaré, doctor! ¡Debe devolvernos a la vida! ¡Devuélvenos a la vida! El Sam este puede que sea... Puede que sea el soldadito... Por aquí hemos pasado antes, puede ser... No hay nada, yo estoy investigando un poco Puede que sea el soldado con el que jugamos al principio Sí, por aquí hemos pasado antes ¿Sabéis quién os digo? El chico... El que sale en el primer capítulo, que luego le pegan un tiro ¿Sabéis quién os digo o no? ¿Sí? ¿No? 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 Debo mirarlo ¿Este de aquí? Vamos así ¿Qué llevamos? 12 minutos ¡Ay! Si llevamos no hay menos ¿Está vivo? No Ha muerto, pobrecito Una pena Bueno, con mi traje ártico en teoría no tendría que tener problemas ahora con la... Con el frío Los bichos... ¡Pero si le he dado! Me sigue uno por detrás, sí Mira, me ha dado tiempo Me ha dado tiempo incluso a cambiar de arma y a matarlo con la mierda de la recortadora de plata Estoy ultra en falla ¿Cuántas palas? Ah, 1044 Había entendido 144 ¿244? No me jodas que muero mal ya Ya me quedo sin munición en cero Tío, en balas se gastan... En un momento Vale, entramos dentro Esto parece estar vacío A ver si encontramos... ¿Qué es esto? Núcleo de Tesla Bueno, pues a lo mejor es útil, ¿no? Un núcleo de Tesla Podríamos... No sé... A ver... Podríamos encontrar un puto banco Eso sí podríamos hacerlo Soltar... Soltar... O sea, a ver... Pedazo de trozo de ca... Si acabo de soltar esto... Soltar, ¿ves? Muy bien... Ahora tenéis aquí... Poner núcleo de Tesla y lo coges... ¿Has visto? No era complicado, ¿eh? Sí, me dejas pasar... Gracias, ¿eh? Por darme tu autorización... Vamos a avanzar... A ver cuántos bichos salen de debajo de la nieve... ¿Qué? Esto es un poco ilógico... Porque... El traje... Que llevaba... Ah, bueno, claro... Es que estaba roto... Digo... El traje que llevaba... Estaba... Que... Joder... Has salido... Has aparecido de la nada, ¿eh? ¿Qué te pasa por moverte? Has salido de la nada el cabrón... Con lo de la niebla... Y yo porque tengo el brillo muy alto... Pero esto con el brillo más oscuro... Te pega un susto que flipas... Tío, oye... Esto me suena... De la primera vez que... De verdad... Estaba clarísimo... Ya hay otro... Digo... Cuenta para... Le he lanzado al tío... Espernador... Sincronizador... Cargador... Chatarra... No sé ni qué... Bitcoin... Ah, no... Es un cargador de munición... Pues... Un munición parece ser que tengo muchísimas... Así que... He visto que... Que ponen a la venta DLCs... Del juego... Con... Cosas como... Con un kit de supervivencia... El juego no es... No es... Jugándolo en fácil... No es para nada complicado... A ver... Y en normal... Tendría que estar concentrado... Y no aquí... Alargando tonterías... Como si esto fuera... Vamos a ver... ¿Quién me da el susto ahora? Ah... A que me caigo otra vez... A que me caigo otra vez... O sea... Esta estructura ya se ha caído una vez... Venga... Que te caes... Eh... Esto ya ha sucedido... ¿Sabes? Esto ya ha pasado... Ha pasado creo que lo mismo... Al principio del juego... Con el mismo salto... No lo acabo de entender... Venga tío... O esto era... O lo jugué en la demo... O... No me acuerdo... Pero esto ya... Yo ya lo he vivido... Hostia... Se acaba de la niebla de golpe... Menuda ciudad... Se parece... No sé... La valla así exterior... Me ha recordado a Míglar... De Final Fantasy VII... A lo mejor lo jugué en la demo... No lo sé... Tendría que volver a ver... El primer capítulo... Te mato despacio... Hasta que sientas... Cada una de las balas en tu cuerpo... Si es que ya... He... He metido cuatro balas en el cráneo... Y aún así... Se intentaba mover el hijo puta... ¿Sabes? Esto creo que lo jugué en la demo... Yo diría que será... Casi en la demo... En la demo de fuego... Y ahora aquí... Aparece la araña... Está el chico de rojo... Creo... No me acuerdo... A lo mejor también... La demo es diferente... Pero... No sé... ¿Cómo digamos esto? Es igual... Vamos... Tenemos problemas... ¡Mierda! ¡Loco! ¿Qué está pasando con el puro exterior... Me oye? ¡Váganse aquí! ¡Quieta sea! ¡Mirad! 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 Ella es grande, eh! Ya te acuerdas de él... no? Ese que casi te quiere comer antes... ¡Mirad! ¡Mirad! Ha vuelto... Quiere jugar contigo... ¡Pues nada, hijo! ¡Qué borde eres! ¡Hurre! ¡Nada, tío! ¡Aplácame si quieres! ¡Qué gratis! ¡Yo voy corriendo! Tío, ¿sabes lo difícil que es darle? ¡Vale, hombre! ¡Me tiene que dar! ¡Venga, ves aquí, hombre! ¡Te tengo el rey de estar al máximo! ¡No va a matar ni nada! ¡Puedo estar así todo el día! ¡Puedo estar así todo el día! ¿Qué pasa? ¡Con la escopeta! ¡Joder! ¡Pero si le he dado! ¡Hombre! ¡Vale! ¿Yara? venga, saca a la otra ok, ahora se te va, eh venga, vuelve a sacar eso rojo tan bonito que tiene venga, hombre no huyas, no, 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 tranqui, no huyas ah, que cobarde estás hecho, hijo no pasa nada, así con botiquines y esta pedazo de armadura ultra resistente lo único que he mejorado creo ha sido la resistencia y el aire ay, pobre bicho, no, la verdad es que hasta que, joder, me estaba dando todo el rato no vamos a decir que ha sido tirado, pero vamos, tampoco ha sido la complicación extrema el otro tío muy amable por esperar ni tal, sabes espera, que pasa inserte el disco 2 para cuando ya cambiamos de disco, joder, que corto es el juego bueno, en verdad no sé los gameplays que llevo de uno y de otro, vamos a cambiar abrimos la Xbox ay, 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 el CD al suelo ponemos el otro disco llaman por teléfono alguien lo cogerá, supongo bueno, pues ya está puesto el disco 2 ah, amigo, visto bien, bien, bien así me gusta abrir, abrir un armazón hemos conseguido, ¿no? armazón pesado estándar ¿dónde hay que ir? va a empezar por aquí vamos para abajo vamos a ver ¿dónde estamos? ¿va a volver la arañita? por aquí hay que ir no sé, se oye así el ruidito este no es agradable ¿sabéis lo que os quiero decir? no, no es no es un sonido con el que te gustaría irte a dormir cada día ¿sabes? ahora que se abre aquí bueno, chicos, ¿dónde os habéis ido? ¿que estáis en Pekín o qué? anda, por fin los he encontrado si antes hablo de ellos en verdad no pígalo un escopetazo ya tenemos que apagar esa maldita máquina y todavía no sabemos dónde está yo sí toma bueno, creo que sé cómo encontrarla he revisado lo que queda de las notas de investigación creía que todo estaba destruido los datos informáticos sí pero los registros escritos hablan de un experimento que determinaba la ubicación exacta de la máquina creo que si lo replicamos podemos hacer lo mismo pero está al otro lado del complejo bien, echaremos un vistazo me vendrá bien cambiar de aire ¿este de qué va? dispara Isaac dispara tú piensa te lo cargas salgas el mundo y te tiras a la tía tres en uno, tío ay, Dios mío objetivo añadido muy bien capítulo 10 ahora lo sabemos cuartel general de la excavación ya nos sale lo de guardando datos sería interesante vamos a reproducir ¿le gusta beber, serrano? eh, no yo prefiero el coñac igual es un poco cliché pero es insuperable con un buen puro ¿para qué quería verme? no le voy a mentir, profesor no me gusta usted ni su aspecto ni cómo habla ni cómo lleva las cosas bueno, muy bien disputas disputas y putas me dan igual las dos hemos encontrado una cajita a ver bueno recarga vamos a seguir así la verdad es que este arma me ha molado muchísimo estoy buscando un punto de grabación pero creo que lo voy a dejar aquí y si se queda es un pelín borde tendremos que dispararle ya veréis como al final le disparamos yo lo digo o le disparamos o muere ojalá que muera ojalá que muera bueno, mira lo vamos a dejar aquí con este sol tan bonito que nos deslumbra del todo y ya está es que la pistola muere un montón está muy chula pues nada chicos hasta aquí ha llegado el temble de hoy cualquier cosita me lo comentáis de acuerdo que me encanta leer vuestros comentarios ya lo sabéis y nada nos vemos mañana adiós